Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en VisarmaTV. Antes de nada, como siempre, agradecer a todos los que veis los vídeos, los comentáis, a todos los suscriptores nuevos. Deciros que últimamente están teniendo muchísimo éxito los programas en directo, hay mucha participación, tanto con nosotros en directo como con la gente que participa desde los comentarios, ¿no? Bueno, estamos teniendo unos programas muy, muy buenos con la última sorpresa de la entrevista a Piri y demás. Y que esto no para, esto no para. Todas las semanas, todos los fines de semana habrá, siempre que podamos, un directo nuevo que se irá anunciando progresivamente en el canal, en los eventos del canal. Esto lo traigo a colación porque mucha gente me sigue preguntando a día de hoy en comentarios por privado que cuándo son esos directos. Tenéis varias formas de controlar esto, ¿no? Los directos, una forma es suscribiéndoos al canal. Si os suscribís al canal, una vez que nosotros sabramos el evento, que suele ser con unos días de antelación, os aparecerá como en YouTube como si fuera un vídeo más, ¿no? Lo recibiréis con un vídeo más y ahí traerá la fecha y la hora a la que se inicia el evento. Luego sabéis que siempre lo podéis ver diferido o si queréis lo podéis descargar en MP3. Otra de las formas de controlar, si no queréis suscribiros o lo que sea, por cualquier cosa, es que entréis en la portada del canal de vez en cuando. Ahí en la portada del canal es donde sale si hay eventos o no programados. Ahí lo podéis mirar. Y la tercera opción, ya si no os convence nada de esto, es salirnos a través de Twitter. Por ejemplo, un arroba de caldés o arroba brácula 80 o mi propio Twitter, arroba bisarma. Ahí lo vamos anunciando con días de antelación. Cada poco vamos poniendo hoy, este día, a tal hora, pues acompáñanos en directo y tal con el enlace al vídeo. Esas son las tres formas que tenéis de controlar el tema. O bien suscribiéndoos o bien mirando el canal cada poco, la portada del canal en YouTube. O bien mirando el tuit, nuestros twitters. Ahora, sin más, os voy a dejar con otro vídeo que hice para Retroactivo TV ya hace unos bastantes meses que fue publicado. Allá por el verano, por ahí no recuerdo exactamente el capítulo. Hoy se trata de Kid Glows 2. Kid Glows 2, para Amiga, es un plataformas que pasó completamente desapercibido en la época. Es un plataformas que, vamos, no se le dio nada de bombo, prácticamente no se sabe nada de él. Pero que no por ello es menos interesante y pese a su aspecto infantiloide de los gráficos y demás, tiene una jugabilidad brutal y es uno, casi me atrevería a decir, uno de los mejores plataformas que podemos encontrar. Para Amiga, no os dejéis llevar o engañar por los gráficos y por las músicas, porque de verdad es un plataformas muy bueno que recuerda en ciertos momentos a Wonderway por la estética, por la estética sobre todo del personaje y los enemigos y demás. Sin más, os dejo con la intro y posteriormente con el análisis. Nos vemos en un próximo programa y un próximo vídeo aquí en Visarma TV. Muchas gracias, amigos. Adiós. Gracias, amigos. Hola a todos. Hoy vamos a viajar a 1992 de la mano de Millennium Software para conocer un plataformero llamado Kid Globes 2 en su versión Amiga. Como habéis visto en la intro, el juego es muy simple. Con tan solo dos personas, uno para lo que es las labores de programación y otro para los gráficos, han hecho un plataformas muy tradicional en el que hasta el argumento nos recuerda a las plataformas de toda la vida. Debemos de rescatar a una chica prisionera, esta vez en un castillo, y antes de llegar a él, pues deberemos de pasar hasta por cinco mundos. Con gráficos deformes, con bastante colorido diseño de enemigos y personajes, pues un tanto infantiloide y una música que nos transmite muy buen rollo durante toda la partida, tenemos a este Kid Globes 2 como un juego más que correcto y muy recomendable. No ya tanto por su nivel tecnológico, sino por su increíble jugabilidad. El diseño del personaje, la verdad es que recuerda bastante al mítico Wonder Boy. Además, no solo podemos eliminar a los enemigos con nuestra arma, sino que los podemos eliminar también saltándoles encima. Y una cosa a tener muy en cuenta es que no podemos dejar en ningún momento ningún enemigo sin eliminar, porque alguno de ellos puede que tenga la llave que nos permita atravesar la puerta que nos saque del nivel en el que estamos. Al eliminar a los enemigos conseguiremos diversos ítems. La mayoría de ellos son beneficiosos para nosotros, aunque hay algunos que nos pueden llegar a perjudicar si optamos por cogerlos. Como ya dije anteriormente, son seis mundos. Cada uno de ellos está dividido a su vez en cuatro secciones, tres de ellas de desarrollo normal y una cuarta que se corresponde con el jefe final de cada nivel. Y como ya dije también, es muy importante ir eliminando a todos los enemigos que encontremos a nuestro paso, porque alguno de ellos puede que tenga la llave que nos haga poder salir de esa sección y seguir avanzando en el juego tras pasar la puerta correspondiente. El desarrollo del juego es muy simple. Tan solo deberemos avanzar atendiendo a unas flechas que nos van saliendo en el escenario y que nos indican en todo momento el camino a seguir. Vamos saltando las distintas plataformas y matando a todos los enemigos que se nos crucen en nuestro camino. Cabe destacar que aparte de poder saltar y disparar, si dejamos apretado el disparo, pues obtendremos más fuerza al golpear a nuestros enemigos. Y también con la barra espaciadora podremos lanzar algunos objetos, muchos de ellos como las bolas de fuego, son de vital importancia para derrotar a los enemigos finales, porque si llegamos con bastantes de estas bolas, pues casi no vamos a dar tregua ninguna a nuestro enemigo. El marcador de energía viene representado por una serie de manzanas que nos van disminuyendo a medida que los enemigos nos dan toques o caemos encima de pinchos y demás. Y tenemos varias vidas para completar el juego que podremos ir incrementando traspasar por algunos minijuegos o tras derrotar a los enemigos correspondientes y recoger los ítems. Es evidente que Kid Globes 2 no es ningún porcento tecnológico, pero sí que es muy superior a su primera parte y lo que tiene a su favor es una gran jugabilidad a prueba de bombas y que pueda hacer frente a cualquier juego plataformero que se pudiera disfrutar en la época. Kid Globes 2 es un gran desconocido en su época, no se llevó buenas críticas en las revistas de aquellos tiempos y llegó casi en la vida final de la plataforma amiga como plataforma comercial. Si conseguimos superar los cinco primeros mundos llegaremos al sexto y último ambientado en un castillo en el que deberemos enfrentarnos al enemigo final, un mago malo maloso al que si llegamos con los ítems suficientes de bolas de fuego no daremos tregua alguna y lo derrotaremos en un plis para seguidamente ver el final espartano que nos depara Millenium con su juego. ¡Para terminar cabe destacar dos curiosidades! A lo largo del desarrollo de las distintas fases iremos encontrándonos con un par de máquinas, una de ellas es una máquina arcade en la cual podemos jugar a un juego estilo shoot'em up, nuestro personaje se subirá en un avión e iremos avanzando y básicamente estas fases nos valen para conseguir puntos y así como objetos para enfrentarnos al enemigo final. Otro de estos minijuegos es una máquina de tragaperras en la cual si llegamos con monedas que podemos recolectar derrotando a los enemigos, que nos encontramos a lo largo de las fases, pues podemos echarle ahí esas monedas y conseguir pues más puntos, más vidas extras o mejores armas. En definitiva, X-Globes 2 es un juego muy recomendado que no deberíais de dejar de probar, es un juego que transmite muy buen rollo y es un muy buen plataformas que a buen seguro hará las delicias de los amantes del género. X-Globes 2